nuevamente estamos con ustedes aquí en a un toque para hablar hoy específicamente de la américa de cali lucas escobar qué tal tomás bienvenido bien muchas gracias como le ha ido bien hombre aguantando yo y en todo el país pero con tanto porque llego otra vez a un toque mario cruz qué tal tomás lucas bien vamos a ver cómo le da la mechita hoy no exactamente y arrancamos y arrancamos con las altas del cuadro escarlata y con nuestro top 3 de las caras nuevas en el américa de cali abimilet rivas el jugador proveniente del deportes tolima tuvo un buen año tuvo un buen 2017 y digamos que fue el primer refuerzo confirmado por parte del américa un jugador de experiencia de recorrido que le puede imprimir jerarquía al medio campo ahora de pronto lo único que uno critica es la edad del jugador pero bueno esperemos que le pueda aportar una mano al equipo dirigido por jorge el polilla de silva y en el número 2 carmelo valencia de tutunendo chocó bueno fue llamado por el polilla de silva por sus goles para reforzar la delantera en general en el 2017 marcó 16 goles con la equidad fútbol club pero en el segundo semestre salió del goleador con 11 tantos vamos a ver cómo le va al de tutunendo en los diablos rojos ok me toca a mí entonces dar el número uno de los mejores refuerzos o este top 3 de refuerzos de la américa de cali para 2018 y se trata de pablo stiffer armero el popular miñía como le pusieron en américa ya en 2008 cuando estuvo en el cuadro escarlata vuelve casi después de 10 años estaba en bahía de brasil se está recuperando de una lesión aceptó bajarse el sueldo y si se recupera para mí va a ser uno de los refuerzos más importantes no sólo de américa sino del fútbol colombiano para este 2018 y aquí está el listado completo de las altas y bajas de la américa de cali para 2018 y ahora vamos con las bajas de la américa de cali con aquellos jugadores bien idos en este 2017 o en el 2017 que ya pasó porque fueron varios los que no dieron la talla en la mechita y en el top 3 de los jugadores que salen de la américa para 2018 en el puesto número 3 está fernando el queso fernández porque el queso se lo comió el ratón señores porque no hizo nada en el américa de cali en la temporada pasada y es uno de los que no va a seguir en la dirección del polilla da silva bueno hinchas escarlatas y en el número 2 está el uruguayo santiago silva no le sirvió de nada ser compatriota del polilla da silva ya que no lo quiere en su plantilla el hombre estuvo con hernán torres durante 22 partidos y sólo alcanzó seis goles por la liga al hombre no se le dio la oportunidad en el segundo semestre pero tampoco se le va a dar en el 2018 y en el primer lugar está eisner luego a eso sí fue bien competido este primer lugar este jugador yo le tenía bastante fe a comienzos de 2017 había jugado muy bien en el fútbol mexicano pero definitivamente desentonó absolutamente en el américa además aquí están las listas de los jugadores que no seguirán en el américa para el 2018 una lista bastante nutrida por parte de los diálogos altas y bajas en el américa como lo ve usted don lucas armado para este 2018 me parece que al comienzo no pintaba muy bien este américa pero con la llegada de estos jugadores estos nuevos refuerzos pinta bien pinta mejor por lo menos que el semestre anterior don mario cruz tomás y lucas por experiencia se los digo una nómina es mejor mantenerla mixta con veteranía y con juventud no puede uno salir a jugar la primera con un equipo de la vez me parece que se armó bien con veteranía ahora a mí me ha parecido que ha sumado nombres más no figuras rutilantes para esta temporada vamos a ver en todas maneras cómo logra ensamblar esto el técnico jorge el polilla da silva hemos llegado ya al final aquí a un toque finalmente ya nos vamos en este primer día de la semana don mario cruz la invitación tomás los invito a todos nuestros seguidores que quieran seguir la información de antenados a través de arroba antenados rcn exactamente y don lucas escobar yo los invito a que se suscriban aquí a nuestro canal de youtube para que se entere en todo ya volvió carlos antonio vélez con sus palabras mayores